Bueno, como siempre es importante volver a casa, estar en nuestro estadio con nuestra gente, siempre importante. Yo creo que te da un plus distinto tener a la gente de tu comuna en la galería. El apoyo como siempre es fenomenal y nada, contento por la entrega del equipo. Yo creo que tenemos un sabor amargo, pero rescatar siempre la unión de grupos, que fue importante hoy día. El gol, solo gol, simplemente el gol. Yo creo que era de esos partidos que se nos cierra el arco, le queda una rival y no nos pudimos sacar el gol de encima, pero la entrega del equipo es rescatable al 100%. No, ahora yo creo que intentó jugar a lo que ameritaba, jugar en pasto, porque yo es tan acostumbrado a jugar en sintética, tan acostumbrado a hacer un equipo más táctico, más movimiento y hoy día fue a la guerra. Pero les resultó, les quedó una, un gol, y siempre el partido se gana con goles y más allá de la entrega que tuvimos nosotros, eso no se refleja en el resultado. A ganar. No, si hoy día íbamos, teníamos que ser sí o sí protagonistas, de una u otra forma, y creo que lo fuimos, pero como digo, lamentablemente les quedó una a ellos y no nos sacamos más el gol de encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!